Hay que indemnizar a los estadounidenses por la revolución y lo que les quitaron de su propiedad del petróleo. Sigue el hilo conductor del petróleo. Por eso a mí se me ha hecho muy fácil. Las aguas del Golfo de California son internacionales, no son de México. Lo más que se ha hecho sobre este asunto... Pues ya querían aprovechar esto para apoderarse también de la península de Baja California. ¿Cómo que no es justo? Es decir, quitar Texas a México es justo y lo que nosotros gestionemos en nuestra propia tierra es injusto. Es necesario repartirlo y después, en cuanto arranquen los dientes y las uñas... ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Defensor La Verdad. Yo soy Fernando Carmona. Hoy vamos a platicar acerca de los avances que ha habido en el gobierno de López Obrador para dejar cada vez más atrás los tratados de Bucareli. Estos tratados que seguramente ustedes ya conocen obligaban a México a darle todo en bandeja de plata a los Estados Unidos, que no se han hecho nada. Entonces, quitarnos el mar de Cortés, no tener un ejército poderoso, también dar o no reclamar un territorio que Rusia nos ayudaría a regresarnos y que lo dijo públicamente. Y bueno, otras cuestiones más, regalarles todo nuestro producto, etcétera, etcétera. Hoy con López Obrador, ese tratado ya se derogó, prácticamente ya se rompió, se aventó al bote de la basura, que es de donde siempre debió estar. Y también vamos a ver cómo, justamente, qué territorios serían los que nos ayudaría Rusia a tener. De entrada, tenemos aquí, aquí está, esto es donde se compartió en el grupo de Jalife, el presidente legítimo de los Estados Unidos mexicanos, López Obrador, echó abajo la privatización del mar de Cortés, que era uno de los principales elementos que ponen en duda el tema de la pertenencia del mar de Cortés sobre México. Acá, el Tratado de Bucareli habla sobre cómo desde, desde 1923 se impuso ese tratado. Dice, en el año de 2003, 2023 termina el Tratado de Bucareli y un tratado infame hecho con desprecio, vileza y maldad del pueblo de México. Vamos a escuchar a Alfredo Jalife para que vean más o menos a qué nos obligaban en este tratado. En esos acuerdos de Bucareli se le prohíbe a México desde 1923, ya casi 100 años, porque estás hablando, estamos en 18, faltan 5 para que sea el 20, y no lo van a publicar, se va a prolongar. Mira, es muy fácil, hay dos hilos conductores. Uno es el petróleo, hay que indemnizar a los estadounidenses por la revolución y lo que les quitaron de su propiedad del petróleo, esa es una, sigue el hilo conductor del petróleo. Por eso a mí se me ha hecho muy fácil seguir la secuencia. Es que Jalife obligan al ejército mexicano, o le prohíben, mejor dicho, al ejército mexicano no tener cierto tipo de ar. Bueno, ahí hay algunos cientos de elementos de protección nacional. Bueno, ustedes saben a qué se refiere, equipo bélico, pero pues obviamente esa palabra no está permitida por la plataforma YouTube. También, en cuanto al mar de Cortés, pues prácticamente nos lo quitaron con ese tratado. Vamos a escuchar a este diputado de Morena, quien, yo conoceré esto y cómo, ya con López Obrador pretende recuperarse. El que nadie conoce, o muy pocos, y el que nadie ha querido tocar, el Golfo de Baja California, como muy pocos lo saben, no pertenece a México. En sí, el Golfo de California no pertenece a México. Cuando en agosto del año 2006, las Fuerzas Armadas del Gobierno de los Estados Unidos capturaron al capo Francisco Javier Arellano Félix, alias El Tigrillo, líder del cárter de Tijuana, durante un paseo de pesca a bordo de su yate, que se había partido desde La Paz, a una zona aledaña a la isla del Espíritu Santo, se dijo que su captura había sido en aguas internacionales. Las aguas del Golfo de California son internacionales, no son de México. Lo más que se ha hecho sobre este asunto es la declaración de una zona económica exclusiva con reconocimiento internacional. Sin embargo, esto no significa que las aguas del Golfo y el subsuelo sean una propiedad absoluta y real, total, de nuestra patria, México. Pues ahí está. Para que sepan, más o menos, esto es nada más un fragmento de todo lo que tenemos que hacer para que estuvieran ellos contentos. Acá también ya se celebra el fin de la prohibición yanqui. Y ya podemos industrializarnos, dice este columnista, donde dice, la minería, el gas y fundamentalmente el petróleo, estaban comprometidos con el imperio. Y pues todo lo que ya nos estaba explicando Jalife en ese video que les voy a conocer. Entonces, también, pues ya querían aprovechar esto para apoderarse también de la península de Baja California. Entonces, esto ya fue inaudito y fue cuando López Obrador decidió ponerle fin a todo esto. Que ya prácticamente no nos están presionando. El final de los tratados de Bucareli aquí también se establece. Y ahora vamos a ver precisamente acá, aquí se me olvidó esta petición, en Change.org, donde también se buscaba hace más tiempo que se terminara con ese tratado. Ahora bien, vamos a ver precisamente el video donde Putin defiende a México y detiene la mano para recuperar su territorio. Es comprensible y está claro. Las bases militares estadounidenses se encuentran por todo el globo. Y ustedes quieren decir que nosotros nos portamos de manera agresiva. ¿Tiene sentido eso? ¿Qué están haciendo las fuerzas armadas estadounidenses en Europa, incluidas sus... Y bueno, más adelante, acá más o menos es donde vuelve a tomar la palabra y dice que le va a echar una mano a México en este sentido. Rusia siempre se enfrentará a una fuerte oposición. Ya hemos escuchado de personalidades casi oficiales en más de una ocasión que no es justo que toda Siberia pertenezca a Rusia con sus incalculables recursos. ¿Cómo que no es justo? Es decir, quitar Texas a México es justo y lo que nosotros gestionemos en nuestra propia tierra es injusto. Es necesario repartirlo y después, en cuanto arranquen los dientes y las uñas, entonces el oso ya no será necesario. Después harán un espantojo con él. Por eso no se trata de Crimea. Bueno, ahí habrá ya problemas de Rusia en particular. Y es entonces cuando entramos a esta parte donde México podría recuperar 84 mil hectáreas de territorio de Estados Unidos que se apropiaron indebidamente gracias en parte a ese tratado para que México nunca las pudiera reclamar. Vamos a ver de qué área o qué región se trata. Lo único que pasó fue que el entonces senador de Chihuahua, Patricia Martínez, señaló el error casual de esta región que está por ahí entre Nogales y Arizona. Entonces, pues hay que reclamarlos porque no se vale que ya de por sí nos quitaron la mitad del anteterritorio o más. Y todavía, por supuestamente un error, ya también se hayan quedado con esa franja que es bastante amplia. No es cualquier cosa y pues hay que pedirle regreso y con la ayuda de Rusia estoy seguro que esto se va a poder solucionar. Pero poco a poco, porque primero el petróleo ya está cada vez más siendo otra vez de los mexicanos. También en el tema de los gas, el gas natural, las minas, que también son muy importantes, todavía se están saqueando. Pero ya el presidente ha puesto orden al respecto. Poco a poco han ido corriendo a los corruptos de las minas. También en el tema del agua, ahí tenemos a los LeBarón pidiendo de alguna manera la intervención de Estados Unidos para que les sigan apoderándose del agua y demás. Son muchas cosas que no se pueden quitar de noche a la mañana, pero pues al menos conservar poco a poco lo que es nuestro. Y estoy seguro que su territorio va a volver a ser nuestro. Así que amigos, de esta manera llegamos al final de este video. Déjame en los comentarios lo que sé que opinas, dame tu like, comparte mi video y suscríbete a mi canal. Yo soy Fernando Carmona para Defensor de la Verdad, porque recuerda que la verdad no será libre.